Yo me gusta tu metralla, luce muy bien en pantalón, pero eres más linda en salla, por eso tú estás cantando, tú cantas con el padrino, no se te debe olvidar que yo soy un gallo fino. Y tú quien eres padrino, pa' decir que me quedas mejor, tú no eres astre ni costurero y mucho menos diseñador, te voy a decir una cosa, aunque no te guste lo que yo digo, yo sé bien lo que me pongo, yo sé vestirme mi amigo, tú dices que a mí la salla me queda mejor en la pista, eso tú lo dices porque eres macho, porque eres tremendo machista. Mentira, eso es mentira, va a venir a cantar conmigo, tú vienes a fumar intriga, escucha lo que te digo, ay men, yo sí que sigo pa'lante, tú sí la dices bonita, pero yo soy elegante, por eso canto contigo, ay men, yo canto con sentimiento, y sé que tú llevas el son como yo, voy a por dentro. Sí padrino, yo lo llevo, yo lo llevo como es, pero ya estás en marcha atrás, ya me estás tocando el tren, no importa, yo, yo te sigo la secuencia, quisiste cantar conmigo, atente a las consecuencias. Escucha, escúchame bien muchacha, no te metas en un lío, porque las mujeres son un poquitico bien frío, yo sí mando a mi mujer, la mando pa' la cocina, y yo me vuelvo a la calle a huarachar con las ninas. Y tú manda a tu mujer, pa' la cocina, pero a mí no, porque oye bien lo que te digo, eso sí que bien no te quedó, pa' mandarme a mi padrino, tienes que tener en la cara lata, no te equivoques que yo, soy el uno en las mulatas, y aquí en Miami cantando, aquí nadie pasa alante mí. Yo soy el menú violista, y te digo cantando así, si tú eres padrino, padrino que inspira y no desafina, padrino de tú que goza, entonces yo soy la madrina. Escúchame lo que digo, eso te queda muy bien, estás bailando en la cuerda, si me comas un baile, si tú fueras mi mujer, otro gallo cantaría, porque sales tú del baño y entras en la cocina, lo que sucede es que tú oyes bien. No te he encontrado con un hombre, de mi talla, de mi pecho, que presuma como es, oye bien lo que te digo, estás muy bien mulatona, pero hoy es como dice, te voy a tirar pa' la cola. Oye padrino, ¿por qué? Tú de macho así me asumes, si tú fueras mi marido, tú me lavabas los blumes, qué cosa tú estás diciendo, yo te pongo a cocinar, y después por la noche pa' dormirme rico, tú me tienes que cantar, padrino. Yo si te encantaría, de eso tú no tengas dudas, mira pero que te crees, mulata que te figura, yo sigo siendo padrino, y ese blume que inventaste, mira te lo boto para allá, y otro tú te comprarías, pero mira vida mía. Mírate que te perfume, que ya que en mi canto está, cómo se llama ese perfume, qué rico te está valiendo, pero eso que me dijiste, parece que te mandaste, y eso tú te lo creíste. Oye padrino, sí, seguro que me manté, pero como te gustó el perfume que me eché, te voy a decir su nombre, te lo digo en mi canción, él se llama perla rara, y lo venden en amor, pero como no se puede decir en la televisión, los comerciales, vamos a cambiar ese tema, y vamos a los hechos reales. Me gusta tu sombrerito, con esa cinta amarilla, parece que tú te crees que con eso, alborotas las pepillas, y la realidad padrino, que esa no es la realidad, porque con esa cinta, tu tapa maternidad, caída a buscar, caída a buscar, el paraguas, la sombrilla, con esa cinta tú lo que pides, es un médico y camilla. Oye padrino, pero me gusta tu camisa, la verdad que a la vista, se ve que es precisamente, lo que te puede quedar mejor, ay padrino, 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 pero cantar contigo para mí es un honor, porque me acuerdo que en Cuba, tú cantaste con Paulito, y yo estaba en el estudio, cuando le dijeron bonito, eso no se me olvida, no se me borra de la mente, y aunque la gente, piense otra cosa padrino, por eso este hombre vino, a buscar aquí mi reto, y mira lo que te digo, por eso es que yo te aprieto, porque sé que tú sí puedes, contestar a mi pregunta, y como pan y mantequilla, estamos juntas, es juntas. Con mucha confianza, con sentimiento, yo sé que tu vacilación, que tú lo llevas por dentro, apriétate la camilla, esa camilla, pa' qué, si aquí tú ves un pepillo, rico como tú me ves, yo sí que sigo pa'lante, y aprieto contigo ahora, oye, escucha lo que te digo, no voy a cambiar la bola, ay me, escucha, ay me, como suena con esta cosa bonita, tremenda mulatona, entenda muchachita, escucha muchacha, es con todo corazón, dice que el sombrero es viejo, que me sobra pantalón, y a ti te sobra pañuelo, tiene una linda sonrisa, pero, tú lo que tú estás pensando, me estás mandando deprisa, cuando tú cantes conmigo, mulata con sentimiento, siempre todo lo que digo, lo que yo llevo por dentro. Oye, padrino, yo, darte la grasa quiero, y decirte con respeto que ante ti, pues yo me quito el sombrero, por eso vine a cantar, por eso sé que es tu reto, y aunque estamos guarachando, yo te guardo mi respeto. Oye, padrino, tú, todavía das la hora, y te pones a cantar, guarachando sin demora. Yo decidí, porque necesitaba, que hubiera una mujer en aquella meta, que la cosa se formara, pero resulta que tú, andabas por allá lejos, y ahora vienes a decirme en el estudio, que ya te ves en pellejo, pero escucha lo que te digo, yo siempre canté contigo, porque eres buena cantante, y también eres amigo, por eso. Yo canté contigo, y también con tu hermana, pero que no se te olvide, que nadie me toca la campana. Yo no te voy a tocar la campana, a ti, que será de la mujer el señor, yo no te voy a cantar, ni enfocarte la campana, pero puedo guarachar contigo, padrino, hasta mañana. Eso yo no tengo duda, yo sé que él tiene razón, por eso me gusta cantar contigo, y guarachar este rumbón. Guarachéalo conmigo, guarachéalo sabroso, que si tú lo guarachéas, padrino, cantando contigo, yo gozo padrino. Guarachéalo.